¿Qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Soy tu servidor y amigo Carlos Gil y en esta cápsula de desarrollo humano te quiero hablar de la importancia de llevar un diario ¿Sí? Llevar un diario. ¿Qué quiere decir esto? Pues anotar en una libreta todos aquellos acontecimientos que consideres importantes durante tu vida durante el devenir ¿Y esto para qué va a servir? Pues fíjate que son muchos de los psiquiatras y estudiosos de la mente que nos dicen que el llevar un diario nos puede ayudar a hacer catarsis de las emociones y que también nos puede ayudar a conocernos mejor Acuérdate que ya lo dijo el gran filósofo Sócrates Conócete a ti mismo También era lo que estaba escrito allá en el templo de Delfos Conócete a ti mismo Porque es importante conocernos a nosotros mismos Porque esta es una forma de despertar nuestra conciencia También es una forma de mejorar nuestra memoria en cuanto a los acontecimientos Tú imagínate que en este momento pudieras recordar lo que hiciste hace 20 años en este día o lo que hiciste hace 10 años o mejor aún que pudieras recordar dentro de 10 o 15 o 20 años lo que estabas haciendo en este momento Sería sensacional Y esto tiene muchas ventajas La principal de ellas es despertar tu conciencia y también el que tú te des cuenta de tu evolución Mira, hay sucesos que a veces nos parecen extraordinarios, sensacionales y con el tiempo pues evolucionamos y nos damos cuenta bueno, es que a lo mejor eso no fue tan bueno o al contrario nos suceden cosas adversas que quisiéramos que nunca sucedieran y decimos con el tiempo oye, qué bueno que esto me sucedió mira, si no hubiera sucedido esto no hubiera tenido este beneficio o no se hubiera podido dar este acontecimiento pues lleva tu diario para hacer catarsis de tus emociones lleva un diario para mejorar tu memoria lleva un diario para conocerte mejor y sobre todo lleva un diario para desarrollar tu imaginación para desarrollar tu capacidad de síntesis y muy importante practicar la escritura ahora como todo es por computadora como todo es a través de teléfono celular y de aplicaciones a veces ya se nos anda olvidando escribir lo ideal es que lleves un diario de forma manuscrita que tengas una libreta que tengas una pluma y que dediques 5 o 10 minutos todos los días a escribir los sucesos más importantes imagínate que hoy pudieras recordar lo que hiciste hace 10 o hace 20 años fíjate que un día como hoy pero hace 20 años este invité a comer a mi mamá fuimos a tal restaurante que a lo mejor hoy ya no existe pero ahí estuvimos hablando de la tía Chuchis y este llevamos algunas fotografías estuvimos recordando a la abuela en fin o que pudieras acordarte de tu primera experiencia de trabajo cómo fue tu primer jefe cómo te trató qué emoción sentiste al llegar a tu primer trabajo o qué sentiste cuando recibiste tu primera paga y qué hiciste con esa paga bueno pues hay tantas cosas que podemos hacer y que podemos recordar simple y sencillamente llevando un diario pero también bueno no hay que cerrarnos a las opciones y a la modernidad mira si no quieres hacerlo de forma manuscrita en una libreta pues utiliza hoy todos los artefactos que están a nuestra disposición la computadora la tablet los teléfonos celulares mira ya muchos teléfonos celulares ya ni siquiera tenemos que escribir ya todo lo podemos dictar y puede empezar a formar parte de nuestra memoria las ventajas de escribir el diario de forma manuscrita pues es que vas a ejercitar la escritura pero también vas a ejercitar tu capacidad de síntesis y tu capacidad de dar prioridades a los acontecimientos y también es una forma de fortalecer tu propia memoria ya ves que en muchos lugares en muchas ciudades existe un cronista de la ciudad pues tú sé el cronista de tu propia vida conócete mejor utiliza todos estos grandes recursos que ahora están a tu disposición y bueno pues también transforma transforma tu vida transforma tu vida a través de el autoconocimiento ya sabes que hay muchas emociones que nos tragamos porque a veces ni siquiera somos conscientes de esas emociones ¿qué pasa cuando llevamos un diario? pues es una forma de hacer catarsis de esas emociones y evitar que una emoción mal manejada se pueda convertir en una enfermedad psicosomática como puede ser el cáncer pues esta es la invitación amigos opcionautas lleva un diario empieza hoy mismo y desde luego que tenemos que tener la disciplina ¿qué es la disciplina? hacer las cosas con ganas o sin ellas entonces fíjate nada más dedicar 10 minutos todos los días así como hacemos ejercicio así como meditamos a ver estos 10 minutos los voy a los voy a dedicar a escribir los acontecimientos más importantes de el día de hoy pues hay que hacerlo amigos opcionautas empieza hoy mismo necesita solamente una libreta necesita solamente una pluma o pues alguno de los artefactos que ahora están tan de moda y te van a ayudar a que te conozcas mejor a que definas tus prioridades a que fortalezcas tu memoria a que hagas catarsis y todas estas ventajas pueden ser tuyas pues simple y sencillamente tomando una decisión acuérdate que nuestra vida está hecha de momentos momentos que no vuelven nunca más y a veces por no recordar esos momentos pues a veces inclusive llegamos a cometer errores o dejamos de valorar lo que verdaderamente importa pues que a ti no te suceda eso mejora tu autografía fortalece tu memoria aprende a sintetizar aprende a dar prioridades aprende a conocerte a ti mismo y sobre todo muy pero muy importante despierta tu conciencia es la recomendación que dan muchísimos terapeutas que dan muchísimos psicoanalistas y puede traer todo esto grandes beneficios pues amigos opcionautas yo les recuerdo que todos los días tienen una cápsula de desarrollo humano así como está en punto de las nueve de la mañana y en la tarde tu programa opciones de vida a las seis de la tarde ambos programas a través de facebook a través de youtube todos los enlaces están en mi página de internet www.yosoycarlosgil.com pues amigo opcionauta te deseo un día maravilloso un día extraordinario un día lleno de realización y un día lleno de alegría y felicidad en compañía de todos tus seres queridos te deseo lo mejor de la vida hoy y siempre y te recuerdo quien es la persona más poderosa la persona más poderosa es la persona que tiene más opciones cédete la oportunidad de triunfar y afirma yo soy yo puedo y yo merezco hasta la vista amigos vamos